El próximo 14 de septiembre, más de medio millar de exalumnos, exprofesores y allegados del Colegio Sagrada Familia se darán cita en una serie de actividades de hermandad organizadas para conmemorar el 50 aniversario del Colegio. Durante todo este año 2013, con motivo del 50 aniversario del Colegio Sagrada Familia, se han ido celebrando una serie de actos extraordinarios, fuera un poco de lo común. Lo que pasa es que hasta ahora ha sido todo más guiado a los alumnos que están ahora en el colegio y a sus familiares, ya digo, actos para los chicos más pequeños, para los estudiantes de la ESO, pero faltaba como colofón una jornada en la que se dieran cita todos los alumnos que han estado durante estos 50 años en el colegio. ¿Ya habéis elegido fecha, no? Sí, sí, elegimos el 14 de septiembre, pues fuera de lo que es verano, que es un poco más difícil reunir a todo el mundo, para que así, pues en lo posible, atraer a la mayor cantidad de gente, porque como ya sabes, en verano la gente se dispersa, se va de vacaciones, y la mejor fecha estimamos que era en torno a mediados o finales de septiembre. La jornada comenzará con una emotiva visita al centro por el que todos pasaron de niños, donde habrá una exposición con fotografías antiguas. El programa de actos es bastante sencillo, tampoco queríamos recargarlo mucho, yo era preferible hacer pocas cosas y que la gente pudiera participar de todas las cosas que se organizaran, de todos los actos. El día comienza a las once y media, a las once y media se queda en el colegio, en el colegio, porque pensamos que sería interesante que la gente viera cómo está el colegio ahora, porque la mayoría de las personas, salvo, pues hay gente que sí que sigue en contacto con el colegio cuando se va, pero la mayoría de las personas desde que lo abandonan, pues no lo han vuelto a ver. Y más que una simple visita, pues hemos querido también preparar un par de exposiciones, una de ellas con fotos antiguas, en las que todo el mundo más o menos pueda ver su clase, o los patios donde jugaba, las clases donde estudiaba, y también un poco de material antiguo, pues camisetas de los equipos de fútbol, de balonmano, pupitres, batas, de todo un poco. Ten en cuenta que habrá gente, pues que sí que hemos abandonado el colegio hace relativamente poco, pero también habrá gente que hace muchísimos años que no haya estado en el colegio, porque hay que recordar que el colegio en sus primeros años, hasta mediados de los 70, desde 60, fue un internado, y venían gente no solo de la zona de aquí, sino que venían gente de Navarra, gente de la zona de Calatayú, gente incluso más lejos, y es gente que no ha vuelto a ver el colegio, y pues consideramos que sería bastante motivo que pudieran tener la oportunidad de volver a visitar las aulas donde ellos estudiaron. Después, la Catedral de Tarazona acogerá una santa misa, en la que podrá escucharse el himno compuesto para la ocasión por Javier Rollo y Juan Carlos Martínez. Hay que recordar que la Sagrada Familia es un colegio diocesano, es un colegio religioso, y pues claro, no podía faltar en un colegio religioso una misa. La misa la oficiaremos en la Catedral, y en ella, pues bueno, hay que, un inciso, tengo que decir, en ella, ahí se ha compuesto un himno, con motivo de los 50 aniversarios, porque creemos, se pensó que un himno dotaría de más identidad al evento, y serviría para la posteridad y quedaría. ¿Se quiere estrenar durante todo el día en general, no solo en la misa? Tanto en la visita al colegio, como luego en la comida, pues gracias a dos personas de las que están en la comisión, que pertenecen a la Coral Turia Sonense, y se han mesmerado bastante, y han hecho sus arreglos, han hecho una letra muy cuidada, y ha quedado un himno bastante bonito. Además, el Hotel Brujas de Becker recibirá a más de medio millar de personas, las que se prevé que acudan a la comida de hermandad. Preferimos pecar un poco por exceso, que por defecto, y no quedarnos cortos. Aún así, hablamos con el hotel, y alargamos lo máximo posible el plazo de inscripción, hasta una semana antes, para no pillarnos los dedos en ese aspecto. Hablamos con el hotel, y el hotel nos dio toda clase de facilidades para cerrar el plazo de inscripción, lo más cercano posible a la fecha del 14 de septiembre, para así no pillarnos los dedos, no echar cuentas de por de más, ni de por de menos. Hasta el 6 de septiembre, se creó una cuenta en Bantierra, exclusivamente para este evento, y tanto vía Facebook como vía Blogspot, las bodas de oro de la Sagrada Familia tienen una página. Y allí está el número de cuenta, la gente lo puede consultar y la gente puede realizar en Bantierra las inscripciones. Lo que teníamos claro era que, dada la situación económica actual, habría prioridad, manteniendo un menú de una calidad bastante alta, hacerlo lo más asequible posible a todos los bolsillos, porque ya te digo, la situación, pues las economías familiares están ahora bastante tocadas. Y se ha confeccionado un menú que cuesta 25 euros. O sea, lo que se busca es que se apunte la mayor cantidad de gente posible. No hemos puesto restricción de ningún tipo. Lógicamente, pues habrá alumnos que quieran venir solos, otros que quieran venir con sus parejas. Ya te digo, no estamos cerrados a... Hasta con hijos, imagínate. Sí, o sea, por eso, no hemos puesto restricción de ningún tipo. Luego, pues lo más normal es que gente con los hijos es difícil, que quiera acudir. Pero con las parejas sí que quiere acudir mucha gente. Por eso no hemos puesto restricción de ningún tipo, para que la gente tenga la libertad de elegir con quién viene, si viene solo, si viene acompañado. Normalmente, pues cuando sales del colegio, parte de tus amigos son los amigos con los que has estudiado. Pero hay otra gente a la que se le pierde la pista. Y a esa gente de vez en cuando es bonito verla. Porque ya se pasan años y años sin tener noticias de ellos. Y desde aquí, pues llamo a todo el mundo que me vea, a todo el mundo que haya seguido redes sociales, que nos haya oído por la radio, que nos vea ahora, a que hay de fecha límite hasta el 6 de septiembre, que la cuenta está en Pantierra, que son solo 25 euros, y que yo creo que merecerá la pena disfrutar de un día en compañía de viejas amistades y de viejos compañeros. Y es que la ocasión bien lo merece porque 50 años no se celebran todos los días. ¡Chau!